Ven a ver lo que pasó Yo estoy confundido Mi mulata se me fue Y dejó su nido Ven a ver lo que pasó Yo estoy confundido Mi mulata se me fue Y dejó su nido Ven a ver lo que pasó Yo estoy confundido Mi mulata se me fue Y dejó su nido Mi mulata se me fue Ven a ver traicionera Él me dejaste 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.